Me encuentro en un lugar llamado Tayazal. Es una isla maya en Petén y nos encontramos este monumento en donde hay un caballo muerto y pues un caballo tallado. Les cuento un poquito la historia que me pareció bastante interesante. Dicen que en este pueblo se encontraba, bueno, era una tribu o un grupo maya que se encontraba acá y cuando vino Hernán Cortés, él traía su hermoso caballo. Dicen que los habitantes de acá se sorprendieron muchísimo porque era la primera vez que veían un caballo. También, bueno, mencionarles pues como sabemos que los caballos no eran de estas tierras, fueron traídos y mucho más acá en una isla. Supongo que el asombro fue muy grande. Entonces, cuando vieron un caballo, pues se maravillaron todos, todos los de la tribu y le chuleaban mucho el caballo a Hernán Cortés. Y, pero Hernán Cortés dijo, bueno, como les gustaron tantos, dice que para que les permitieran el paso, porque ellos iban tras, 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 iban siguiendo algunos que habían dado problemas en otros pueblos, les regaló caballos a los del lugar. Pero su caballo no lo quiso entregar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O qué es lo que, lo que, lo que hacía? Él dejó su caballo acá, pero su caballo venía herido. Y entonces, con el paso del tiempo, pues muere el caballo de Hernán Cortés. Y las personas del lugar se preocupan porque estaba al cuidado de la tribu maya. Entonces, ellos asustados porque no sabían qué iban a hacer, vienen y los mismos mayas tallan un monumento o tallan un caballo en piedra. Se dice que el caballo original está bajo agua porque no pudo llevárselo en el barco, en la barca que iba Hernán Cortés. Entonces, viene un maya y comienza a tallarle, o comienzan los mayas a tallarle, un caballo de piedra a Hernán Cortés para que no se molestara. Porque había muerto su preciado caballo. Entonces, le hacen un caballo de piedra. Esta es una réplica. Y pues le entregan la réplica a Hernán Cortés para que no se enoje. Y entonces, al entregárselo, dice que Hernán Cortés cuando se iba, intenta llevárselo, pero la barca se la dio. Y pues el caballo cae al agua. El caballo original está bajo el agua. Pero esta es una réplica porque es una historia, digamos que la historia importante del pueblo. El pueblo se llama Tallasal. Tallasal. Esa es la historia del caballo. Es decir, que aquí murió el caballo preciado de Hernán Cortés. ¡Suscríbete al canal!